Los 5 mejores abrelatas pequeños para tu cocina. He estado usando el abrelatas explorador pavonado 3 claveles 500 durante algunos meses y estoy muy contento con él. Es una herramienta muy útil para abrir latas de todos los tamaños. Está hecho de acero inoxidable de alta calidad, por lo que es muy resistente y duradero. El mango es cómodo de sostener y la palanca se mueve fácilmente. El diseño del abrelatas es bonito, con un pavonado que le da un toque moderno. Además, es fácil de limpiar y mantener. Estoy muy satisfecho con este producto y lo recomiendo a todos. He estado usando el abridor de tarros eléctrico Chulops durante un par de semanas y estoy muy contento con él. Es un accesorio de cocina muy práctico y fácil de usar. El abrelatas automático para nuevos frascos sellados hace que abrir tarros sea mucho más fácil, sin tener que hacer mucho esfuerzo. El diseño es moderno y elegante, y se ve muy bien en la encimera de la cocina. Me gusta que sea un abrelatas de manos libres, lo que significa que no tengo que preocuparme por cortarme las manos. El color blanco también es un bonito toque. Estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a otros. He estado buscando un abrelatas y abrebotellas de calidad durante mucho tiempo y finalmente encontré el lantana. Está hecho de acero inoxidable y negro con un diseño moderno. La parte superior se desliza fácilmente para abrir botellas y latas con solo un movimiento. Me gusta que sea seguro y corte los bordes en redondo para evitar lesiones. Es muy fácil de usar y limpiar. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un abrelatas y abrebotellas de calidad. He comprado los 3 claveles abrelatas mariposa de acero de 15.09 x 5.59 x 1. 2 centímetros y estoy muy satisfecho con ellos. Son muy resistentes y fáciles de usar. El diseño es moderno y práctico, y se ajusta perfectamente a la mano. La construcción es robusta y duradera, con un acabado de acero inoxidable que no se oxida con el tiempo. Los abrelatas son una excelente herramienta para abrir latas y botellas con facilidad y seguridad. Estoy muy contento con la compra, y recomendaría estos abrelatas a cualquiera que busque una herramienta práctica y de calidad. Recientemente compré un abrelatas manual de borde liso de Puede. Estoy muy satisfecho con él. Es un abridor profesional sin esfuerzo hecho de acero inoxidable. Funciona muy bien, solo tengo que girar la perilla roja para abrir las latas. Estoy muy contento de haber comprado este producto, me ha ahorrado mucho tiempo y esfuerzo. El diseño es ergonómico y la construcción es sólida. Estoy muy satisfecho con esta compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un abrelatas de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.